Música Desde Ayúd con amor y desde el Colapac se lo enviamos a una compañera que estaba aquí trabajando Marina, te queremos Con amor, beso para mi madre, mi padre, te lo pichó Un besito Hola, pues le dedicamos nuestro amor a muñecas Chicho, mi amor, a pesar de no tener voz, te amamos y te queremos con locura Te queremos mucho, Ángel, eres nuestro hermanito favorito Estamos aquí pasándonos muy bien, Colapac, un beso para todos Un besito a mis hijos y a mi mujer que están perdidos por el parque, un saludo Un beso a todos, muchas gracias Desde Ayúd con amor, nos vemos la rebaja Nos queremos mucho, Polinesios Nos queremos pagar con amor Y queremos darle un beso a nuestra familia Un beso, familia Un beso para todos Vaya chicas más guapas les han dado un trabajo estupendo Es que te queremos mucho Es que te queremos mucho Pero hay amas, ¿eh? Te amas Queremos mucho a todas las amigas Un beso para la familia Un feliz verano Un besito para todas las amigas Un feliz verano Un verano feliz Un beso para mis hijos y para todos de Santamora Un beso para mi niño Un beso para Marimar, decirle Marimar, te queremos mucho, Sariana Marimar, te queremos mucho, Sariana Marimar, te queremos mucho, Sariana Un beso para tía Mónica, para el tío Javier y para la prima Paula Desde Santamora A la niña de nuestros ojos Con amor Le deseo todo mi amor al chico de las caquillas Desde Ayú, con amor Desde el Polapark El Club Hopi Queremos decir Que os queremos mucho Que venáis a escribiros Que venáis a escribiros al Club Hopi de Polapark Que está chulísimo Es un parque de atracciones Y que os quiero un montón Y además hoy me van a regalar unas gafas Desde Ayú